Hola gente de YouTube, mi nombre es Ronald González y bienvenidos a un nuevo video tutorial Hoy quiero explicarles como utilizar y crear un efecto de loop en nuestro Helix Stone Entonces comencemos Lo primero que vamos a hacer es, evidentemente, tener una línea de efectos libre Y vamos a seleccionar un loop, un looper al final, hasta el final de la lista de efectos Entonces, en este caso lo voy a seleccionar mono, monofónico Entonces, bueno, ahí ya lo seleccioné, lo puse en mi cadena de efectos Después de esto, lo que debemos hacer es seleccionar un switch para que sea el que controle nuestro looper Entonces, pues como ya sabemos, o los que no saben, simplemente tocando, o sea, seleccionando con el cursor el efecto Y tocando la superficie con el dedo, pues, la pedalera selecciona el switch Entonces, listo, fijémonos que aquí se puso de color gris nuestro LED Ahora, esa es la primera idea Seleccionar el efecto y asignarle un switch En mi caso estoy conectado directamente a la interfaz de mi computador Entonces, es bueno tener un simulador de amplificador En este caso lo voy a usar con una cadena Para poder tener un sonido más agradable Entonces, coloco un simulador del amplificador Este lo asignaría al segundo switch Pues, para poderlo prender y apagar según las necesidades de uso Si estoy conectado derecho a una consola, pues lo prendo Y si estoy conectado a un amplificador, pues, simplemente lo apago Entonces, listo Ese es nuestro efecto Así lo creamos Y así nos va a servir En este caso, como estoy conectado a la interfaz del computador Mantengo encendido el switch Así suena con un poquito de board drive Entonces, listo ¿Cómo hacemos para grabar? Simplemente Hacemos click Y automáticamente el looper comienza a grabar Vamos a verlo Entonces, como tengo una mano ocupada Solo voy a hacer una nota Va Al oprimirlo El automáticamente lo empieza a reproducir Para detenerlo Pues, hago Bueno, más bien Si quiero grabar una capa encima Simplemente hago un click Se pone este color y Y él lo reproduce Ahí está Si quiero detener la secuencia Hago doble click Si se dan cuenta En este punto tengo el switch Con el LED Más iluminado Tiene más luz Es porque él tiene Guardado Lo que acabo de grabar Si doy un click Él lo reproduce Ahí está Entonces Y podría grabar de nuevo Solo haciendo un click Otra capa Lo detengo con dos switch rápidos Listo Y para borrar la información Pues simplemente Hago dos switch de nuevo Pero el segundo lo hago mantenido Hasta que cambie el color del LED Perdón Lo detengo Y ahí está Si vuelvo a dar El click Él No va A encontrar No vamos a tener Ninguna información Porque ya está Totalmente borrada Voy a grabar una secuencia Voy a ponerlo en el suelo Y grabar Pues un loop Entonces Un segundo me muevo Listo Vamos a grabar algo No vamos a grabar algo No vamos a grabar algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Compartirlo Nos vemos en el próximo video Chao